¿Te lo arreglé? Explotó, la otra vez que explotó ¿Pero te lo arreglé? Bueno, pero por las dudas enchuzamelo ¿Pero funciona ya? Sí, funciona, pero yo no lo quiero enchuzar Pasa que vos a veces tenés las manos mojadas, tenés que tener cuidado Tenés No, ponlo ahí abajo, yo no lo tengo Ya está ¿Funciona? Sí, claro que funciona, prendelo, probalo Lo arreglé bien No, de nada